Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Soy Richard, solamente que voy a hacer lo que es esta lectura tema amor, amor para ellos y ellos del signo de Aries. Aries, es muy importante que visualices las cartas, es muy importante que te puedas adentrar lo que es la energía para que puedas captar el mejor mensaje que te corresponde. Esta lectura también va a entrar lo que es en el concurso de dos lecturas personales. Solo tienes que estar suscrito y comenta. Comenta en todos los signos que aparezcan esta semana porque vas a tener más opciones. Te explico, voy a sacar lo que es una carta guía. Vamos a ver cómo está tu energía, la energía de tu persona especial y las características de tu persona especial Aries para ellos y ellas. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de este video voy a poner lo que es mi correo. Muy bien. Vamos a ver qué carta guía nos quieren entregar para vosotros Aries con mucha fe. Listo, empezamos. Las cartas ya quieren hablar. Nos dicen, seguro que es ella o seguro que es él. La pareja que está buscando es alguien que ya conoces. Es alguien que ya conoces Aries. Muchos de ustedes de repente puede ser que se encuentran en un estado de soledad. Muchos de ustedes creen que a lo mejor no va a llegar su persona especial o están intuyendo que hay alguien más que puede estar apreciando tu amor. Aunque estés de repente en un proceso de separación, en un proceso de divorcio, haya alguien en tu entorno que tiene una fuerte atracción por vosotros. Vamos a ver cómo están tus energías en estos momentos. Con mucha fe. Vamos a ver cómo están tus energías. ¿Vale? Es una lectura general. Solo toma lo que es tuyo. Muy bien. Tres grupos y voy a escoger esta. Empezamos. Me sale la carta de la sacerdotisa. Estás en un proceso de reflexión, de madurez. Estás pensando, recordando de repente o haciéndote preguntas el por qué sucedieron las cosas o por qué esta persona actúa así o por qué simplemente no me llega lo que tú es, lo que yo quiero, lo que yo deseo, si me pongo lo que es en el papel tuyo. ¿Vale? En estos momentos estás en un estado de reflexión, de pensar el por qué de las cosas, el por qué te pasa todo, todo esto a ti o por qué esta persona no reflexiona o por qué simplemente se fue de tu vida. Esto está relacionado y nos dicen lo que es referente a un recuerdo o a un sentimiento con alguien que quizás ya has tenido lo que es una historia, con alguien con que ya has vivido lo que es una convivencia, lo que es el amor, una persona especial. En estos momentos tienes como sentimientos encontrados. No quieres ver de repente las alternativas que puedan existir a tu alrededor porque estás muy sumido o muy sumida en el recuerdo de una persona especial. Te lo voy a poner más aquí. Vale, perfecto. No quieres ver, ¿vale? Pero nos dicen que estás en un proceso de reflexión, en un proceso de reflexión. Es referente a una relación que estás añorando, que estás recordando. Esa es tu energía en estos momentos. Tema amor. La carta de la rueda nos están diciendo esta historia o esto que tú crees que a lo mejor ya se terminó, nos dicen de que no, porque la rueda nos están diciendo de que no se ha cerrado este ciclo, que cualquier cosa puede pasar o que simplemente va a haber un acercamiento en las energías. Y la carta del 10 de copas. Reconciliación. Por eso te estaba diciendo que hay un sentimiento que tú tienes, tú estás poniendo todo en su lugar, estás reflexionando. Si llegará una persona especial, si esta historia ya se terminó con la persona que está en tu mente, pero la carta de la rueda nos dicen que va a haber más oportunidades, nuevas opciones. Si a lo mejor me dices, Richard, yo ya no quiero continuar con esta energía porque me hace daño, de igual manera va a llegar otra persona a tu vida porque nos están diciendo de que tú vas a tener celebración, lo que es en la parte de los sentimientos, el hogar o la familia. Muy bien. La carta del 7 de copas. Tienes miedo. Recuerda que es una lectura general, solo toma lo que es tuyo. Muchos de vosotros están teniendo miedo o desconfianza de la llegada de una persona o que ya llegó una persona a sus vidas, que a lo mejor de repente no está, no está siendo como muy claro o muy clara con vosotros. Esto puede implicar de que tu persona especial o la historia que tienes, esa persona puede ser de que aún no termina con su relación, que te está mintiendo o que simplemente te está pidiendo tiempo para volver y entonces todo esto como que a ti te huele mal, como que sientes de que hay banderas rojas, de que hay banderas rojas. Por eso me sale la carta de la sacerdotisa que te estoy sintiendo muy, muy intuitivo, muy intuitiva. Estás como muy precavido ante cualquier historia, muy precavida ante cualquier historia. Ya no quieres dar pasos precipitados sin antes estar muy seguro porque también nos están diciendo que tu intuición te va a guiar por el buen camino. Esa es la energía que estoy sintiendo en estos momentos para vosotros y que me dice las cartas del tarot Rider White. Suscríbete. Vamos a ver la energía de tu persona especial y luego te voy a sacar signos. Vamos a ver la energía o qué está pasando, qué está pensando. Vamos a ver, Aries. Vamos a ver. Muy bien. Luego sacaré más, ¿vale? Ah, no, con esto es suficiente. ¿Qué nos dicen? La carta de la muerte. Tu persona especial siente que a lo mejor entre vosotros dos como que las cosas no van a fluir. Al igual como tú tienes desconfianza, también la otra parte como que está muy desconfiado, muy herido. Esto implica de que ustedes dos tendrían que tener de repente una conversación a corazón abierto, una conversación sincera y clara, sincera y clara, porque también estoy viendo desconfianzas. A pesar de que siente de que entre vosotros dos se ha terminado la historia, la historia de amor, nos dicen que esta persona te añora, esta persona te extraña mucho, te extraña. Porque mira esta carta. Muchos de vosotros están de repente, su historia entre ustedes dos implica lo que es distanciamiento, o que siento también que tu persona puede ser de que tenga otra historia en su vida. Por eso de que tú sientes o tú deseas, tu persona especial también desea la energía de tu persona especial, quiere que tú termines una historia que tienes en tu vida. Desea tener ya lo que es un acercamiento contigo y no estar viviendo de repente momentos solamente momentáneos de placeres, porque lo que quiere esta persona, lo que yo siento es que tú también le muestres seguridad, le muestres seguridad. No sé por qué intuyo que muchos de ustedes o tu persona especial o tú está teniendo lo que es una relación y esto implica ruptura, ruptura implica, quiere compromiso en la relación. Mira, quiere tener lo que es un amor libre, quiere tener un amor prácticamente en la que no se tiene por qué avergonzar de vosotros, ni tú de ellos, ni tú de ellos. Lo que quiere esta persona es que tú ya deas un paso más adelante, Aries. Quiere que demuestres las cosas. Quiere también seguridad de tu parte. Es lo que estoy viendo aquí con las cartas. Quiere gritar a los cuatro vientos de que vosotros dos son parejas o de que tienen una historia en común. Eso es lo que está deseando esta persona. Mira, porque a veces siente, a veces siente que está como, está como en un castillo de cristal. Es como si fuera un, una reina prácticamente rodeado o rodeada de oro, pero se siente tan vacío, se siente tan solo. Siente que prácticamente como que para llegar a ti tiene que pasar muchos obstáculos, para llegar a ti tiene que superar muchas pruebas y esto como que le va causando dolor, como que como que tiene también sentimientos encontrados de su parte. Estoy viendo que esta persona en estos momentos desearía tener otro tipo de relación contigo, otro tipo de relación. Esta historia, lo que yo estoy sintiendo es que tú te impliques también en esto, que tú te impliques en esto. Si a lo mejor de repente no estás conociendo a nadie, hay una persona que ha visto tu sufrimiento, hay alguien que ha visto que se ha terminado tu relación y que te ha visto de repente muy mal, pero sin embargo ha estado contigo en las buenas y en las malas. Pero sin embargo siente de que tú estás todavía pensando en la relación que tuviste, en la relación que te marcó y esta persona tiene una lucha constante consigo mismo. Mira, porque sale la carta del colgado. La carta del colgado. Se escucha hasta trueno en las calles cuando estoy haciendo esta lectura. La carta del colgado. Mira, y me vuelve a salir la carta del cinco de pentáculos como pensando, como si estuviera diciendo, creo que Aries no es para mí, creo que Aries simplemente no va a concretar una historia conmigo. Tiene mucha confusión. Lo que lo que estoy sintiendo con esta energía es que ellos están buscando un compromiso de tu parte también. Un compromiso. Quieren gritar a los cuatro vientos de que son correspondidos por tu amor. Quieren que tú, quieren también que tú deas una oportunidad a esto. Una celebración. Pero me sale la carta del siete de copa que nos están diciendo de que tú estás muy desconfiado ante esto. Ya sea porque has tenido historias pasadas que han marcado tu vida y ahora te has topado con una energía diferente. Con una energía diferente porque aquí veo una aura blanca. Una aura blanca. Pero tú pones también como trabas obstáculos para que esto pase, para que exista la unión entre vosotros dos. Hay una persona que está cerca de tu vida. Hay alguien que está contigo en las buenas y en las malas. Hay alguien que tiene un sentimiento por ti. Pero tú estás poniendo obstáculos. Esta persona se siente que prácticamente camina en un bosque de espinas. En un bosque de espinas. Y no sabemos hasta cuándo va a soportar porque a lo mejor de repente va a decir como la carta del cinco de pentáculos. Me doy por vencido, por vencida, porque veo que Aries no siente nada por mí. Vamos a ver signos con los cuales se están lidiando. Siento lo que siento ese mensaje que me dicen. Quiero ser escuchado. Quiero ser escuchado. Quiere llamar la atención de tu parte. Me sale lo que es un Tauro. Me sale lo que es un Escorpio. Me sale un Capricornio y un Acuario. Siento también en tu vida un Leo. ¿Vale? Un Leo y un Cáncer. Vamos a ver las características de tu persona para que puedas identificar a ese gran amor que está cerca de ustedes. ¿Vale? Porque dice aquí la carta guía. Seguro que es ella. La pareja que está buscando es alguien que ya conoce. Es alguien que está ahí. Vamos a ver las características. Muy bien. Vamos a ver cómo es él o ella. Es una persona que si es mujer, es una persona muy transparente, pero que a veces de repente ha sido juzgada o juzgado. Vamos a ponerlo de una forma general. Si es chica, nos están diciendo de que tiene el cabello largo. Tiene el cabello largo. Puede ser que a lo mejor se pinte, se tiña o que tenga el cabello claro también de una forma natural. Ha salido de relaciones en la cual no ha salido como muy bien parada. Ha sido juzgada por los demás. ¿Vale? También nos vuelven a decir una mujer de cabello largo, una mujer que demuestra un poco de pureza, de tranquilidad. Puede ser que a lo mejor para muchos de vosotros sea mayor que ustedes. Si es hombre, me está diciendo, una persona inteligente, una persona que quizás se desenvuelve o que lleva un cargo muy importante. Puede ser tranquilamente un catedrático, un director, un gerente. Tiene un cargo muy importante. Tiene el cabello largo que también nos hablan de la intuición, como también que puede ser que tenga el cabello largo moreno. Y si lo tiene corto, moreno. ¿Vale? Porque el cabello aquí no sale el cabello oscuro en hombres. El cabello oscuro. ¿Vale? Una persona que tiene un cargo importante. Si es mujer, me vuelve a decir que ha salido de una relación, de una familia. Me salen cabellos claros aquí o cabellos pintados, ¿vale? Teñidos. Me sale mucho esto. Alguien que a lo mejor de repente ha salido de una situación algo tormentosa, pero que ahora empieza a encontrar su camino. Quizá de repente hasta está esperando un nuevo ser, pero tú estás enamorado de esta persona. También nos están diciendo que para un grupo de ustedes puede tener el cabello un poco claro, no rubio, ¿vale? Un poco claro. Una persona muy luchadora. Alguien de elemento aire también. Alguien de elemento aire, porque me está saliendo la carta de espadas. Pero a pesar de que ese elemento aire vela mucho por la familia, vela mucho por el hogar. También puede ser que a lo mejor de estatura no sea muy alto, ¿vale? No sea muy alto si es su nombre. Si es una persona madura y es una persona que sabe lo que quiere, sabe lo que quiere. Vas a ver en su mirada como una mirada un poco tierna, pero a la vez como que te da que pensar. Tiene las manos delgadas, los brazos delgados, ¿vale? No es gorda. No veo una persona que sea muy fuerte, muy formida, no. Si es mayor, no. Más bien es delgado, diría yo. Delgado. Si es joven menor que vosotros, también nos están diciendo cabello largo. Me sale mucho el cabello largo, ¿vale? No lleva el cabello corto, no. Moreno, el cabello oscuro. Me sale el cabello oscuro, largo. Te va a llamar mucho atención lo que es sus cejas, sus ojos, porque a lo mejor son muy marcados. Parece como si se echara rímen o algo, pero no. Es su propia genética. Una persona también muy inteligente, mental. Una persona que va a su rollo. Una persona que no le gusta de repente que le estén deteniendo, que le digan, haz esto, deja de hacer esto, ¿vale? Está muy raigado lo que es a los placeres de la tierra. Y si es mayor, si es muy mayor, muy mayor, una persona que tiene muchas canas, muchas canas, barba, pero muy sabia, muy sabia y con poder. Por eso te digo que a lo mejor tienen algún cargo muy importante. Estas son las características de tu persona especial. Espero que te haya gustado. Suscríbete, comenta, comparte, da un like y nos estamos viendo en el transcurso de la semana. Participa en el sorteo. Hasta la vista.